Gente, en este vídeo vamos a hablar de las declaraciones de Laporta sobre el futuro de Leo Messi, vamos a dar más detalles sobre cómo está a día de hoy la situación del argentino, vamos a hablar también de la remetida de Tebas contra Guardiola tras las declaraciones del entrenador del City y el mensaje de Neymar a Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a hablar ahora chicos de un par de noticias sobre el futuro de Leo Messi, la primera, todo lo que tiene que hacer el Barça para hacerle hueco al argentino. La renovación profunda del Barcelona pasaba por fichar a Emerson Royal, Eric García, Memphis Depay, Sergio El Kun Agüero y Jorginho Wijnaldum para de esta forma dar salida hasta 14 jugadores. Hasta ahora han llegado 4 de los 5 fichajes deseados y si han ido otros 5, Todibó, Conrad de la Fuente y Junior Firpo han sido traspasados mientras que despidieron a Mateus Fernández y cedieron a Francisco Trincao al Wolverhampton en una operación interesante donde el portugués podrá tener minutos y Laporta se ahorrará la ficha que pagará el equipo inglés. En todo este rompecabezas al que aún le faltan piezas, el Barça sigue sin renovar a Leo Messi debido a que falta mucho más que unos flecos fiscales con el jugador. Para poder armar el equipo de cara a la próxima temporada y con ello tener al astro argentino, será necesario aligerar la carga y continuar con las rebajas salariales por medio de traspasos o reducir a la mitad la ficha de los cracks. Restan al menos 10 jugadores con el cartel de salida en el club azulgrana. Samuel Umtiti es uno de ellos, pero siguen negándose a abandonar la entidad. A Miralem Pjanic le regalan sin saber específicamente la razón por la que Ron Akuman no contó con él. Coutinho por fortuna ya se recupera a poco y cuenta con un gran cartel en la Premier. Las ofertas por Dembélé se han desplomado tras su lesión. Neto, Carles, Aleñá y Martin Bradway también abandonarán el Camp Nou este mercado de verano y aún con todos estos movimientos sigue sin alcanzarle a la entidad culé para renovar al astro argentino y cumplir al tiempo con el fair play financiero de la liga. La solución ideal sería traspasar a Antoine Griezmann o Sergio Roberto, dos de las fichas más costosas de la plantilla, pero el gran problema radica en que el francés está todavía por amortizar y el otro es un canterano con menos pretendientes. Han transcurrido seis días de la finalización del contrato de Leo Messi por lo que el barcelonismo se ha mantenido en vilo siguiendo de cerca los temas con relación a su capitán. Joan Laporta se ha encargado de llamar a la calma en reiteradas ocasiones asegurando que la renovación está asegurada. La reunión con Tebas, presidente de la liga, no brindó los resultados esperados por el club azulgrana, complicando todo de gran manera para Laporta. Por tanto, deberán cumplir una serie de pasos para alcanzar la meta de renovar a Messi. Resta mucho tiempo, pero el panorama aún es bastante difícil. Por tanto, hasta 10 jugadores deberán salir para poder renovar o fichar ya a estas alturas a Leo Messi. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Laporta al respecto del futuro del argentino. Messi va progresando, él quiere quedarse, nosotros queremos que se quede y estamos en el camino de encontrar la fórmula. Estas fueron las palabras de Laporta sobre el caso Leo Messi la semana pasada. El presidente habló hace unos días sobre el futuro del crack argentino que sigue en el aire y que parece peligrar por culpa de los problemas económicos del Barcelona. Han pasado cuatro días desde esas declaraciones y por ahora no hay ninguna novedad al respecto del fichaje del de Rosario. Sin embargo, a pesar de las dudas y de los rumores que colocan a 10 en el Manchester City o el PSG, el máximo mandatario barcelonista sigue tranquilo y dijo todo va bien, comentó este martes 6 de julio delante de las cámaras de todos los periodistas que se dieron cita en el Camp Nou. Como cada día el presidente fue a trabajar a las oficinas del estadio y se encontró allí con la prensa, preguntado por el futuro de la estrella de la selección argentina, Laporta volvió a mostrar confianza y calma. El abogado y empresario siempre ha confiado en la continuidad de Leo y desde el primer día ha mantenido un discurso optimista. Todavía hoy lo sigue manteniendo, tal y como demostró con estas breves declaraciones. Cabe destacar que la idea de los culés para fichar a Messi es dividir el salario total que cobraría el 6 veces Balón de Oro durante los dos próximos cursos a lo largo de 5 años. Hasta 2023 cobraría como futbolista del Barça y desde entonces, hasta 2026, lo haría como embajador, ya fuera de la disciplina de los culés. Pero este trato podría traerle al Barcelona problemas con la Liga y al Rosarino incluso con Hacienda, motivo por el cual todo sigue en el aire. Al hilo de esto último, hay que recordar que la entidad y el futbolista deben tener mucho cuidado con Hacienda con este nuevo contrato. Esto se debe a que en 2024, 25 y 26, supuestamente sin tributar en España, estaría cobrando un sueldo que desde la fiscalidad española podrían entender que es gracias a lo que hizo con el Barça hasta 2023. Esto podría traerle consecuencias graves al club y al propio Leo que ya tienen antecedentes y que podrían terminar, como hemos dicho, en varias ocasiones, incluso en la cárcel. Por tanto, chicos, así de complicado está el futuro de Leo Messi aunque Laporta, como decimos, siga optimista. Vamos a hablar ahora, chicos, de la remetida de Javier Tebas a Pep Guardiola tras la remetida del entrenador del City al presidente de la Liga. El intercambio de dardos entre Tebas y Guardiola en Twitter no ha terminado. El presidente de la Liga ha respondido otra vez a Guardiola y esta vez lo ha hecho en catalán. Tebas, en respuesta al tuit de Guardiola, ha escrito un hilo en Twitter donde le detalla las comparativas entre el fútbol español y el del Reino Unido. El presidente de la Liga adjunta varios gráficos a su explicación y sentencia el hilo con este Zasca. Nuestros clubes llevan 7 años con beneficios. Tienes que preocuparte más del Group City que acumula miles de millones en pérdidas durante las últimas temporadas. No son inversores, son destructores de dinero que crean inflación. ¿Habrías ganado tantos títulos sin dopaje económico? Este tuit es en respuesta al que publicó un tuit en el que decía yo no entiendo de macroeconomía, ni de demografía, ni de la penetración de la televisión de pago ni de China. Para eso estás tú, para que nos expliques por qué todavía estamos tan lejos de la Premier después de dos décadas brutales del fútbol español. Para que nos expliques y los soluciones. Todo empezó cuando Guardiola en una entrevista en TV3 lanzó un mensaje para Tebas en referencia a la gestión que debería hacer de la Liga de Fútbol Profesional donde dijo lo siguiente que aprenda de la Premier League porque sabe más que nadie y se mete en casa de los otros aseguró el ex entrenador del Barça. Horas más tarde, el presidente de la Liga publicó un tuit dirigido directamente al entrenador del City y dijo Pep, de la Premier aprendo todos los días sería bueno que te enseñen un poco de macroeconomía del fútbol de los efectos de los clubes estado en la inflación de salarios de demografía, de la penetración de la televisión de pago de China y de la absolución en el TAS, tendremos noticias. A lo que Guardiola volvió a responder a través de Twitter con el siguiente mensaje Javier, la Liga Española en las dos últimas décadas muchas Champions de Madrid y Barça finalistas de Champions con el Valencia y el Atlético muchas Europa League con el Sevilla como gran dominador y la última del Villarreal Eurocopa con Luis Aragonés Mundial y Eurocopa con Vicente del Bosque Messi y Cristiano con nosotros haciendo cosas nunca vistas y nunca más volveremos a ver admiración y estimación de todo el mundo pero el problema es de los clubes estados debes saber mucho de los clubes estados ¿verdad? esto es lo que le ha respondido un Javier Tebas quien le ha respondido con todo a Pep Guardiola vamos ahora chicos a hablar del mensaje de Neymar a Messi en redes sociales Neymar definió este lunes como arrogante al árbitro chileno Roberto Tobar conductor del partido de semis de la Copa América que Brasil ganó por 1-0 a Perú en Río de Janeiro y dijo preferir a la selección de Argentina en la final del 10 de julio en el estadio Maracaná dijo lo siguiente quiero a Argentina porque tengo muchos amigos ahí y quiero enfrentarlos y que gane Brasil manifestó Neymar tras la victoria sobre Perú con una asistencia suya Neymar compartió vestuario con Leo Messi en el Barça y ahora lo hace con Di María en el Paris Saint Germain el otro finalista de la edición 47 del torneo se conocerá este martes tras el partido entre Argentina y la selección de Colombia por tanto chicos aquí dejamos el mensaje de Neymar a los argentinos y también por tanto a Leo Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!